para probar nuestra aplicación en el dispositivo android primero tenemos que instalar el companion ahí compañero lo podemos buscar en la play store desde nuestro dispositivo móvil bien para eso nos vamos a la play store y escribimos a y dos compañeros y es este el primero mi y dos compañeros se pueden dar cuenta que es el genuino porque aquí abajito dice quién es el desarrollador mid center for mobile learning bien este le damos a instalar no van a aparecer los permisos no creo que sea muy necesario ver los permisos ya que el mit es confiable vamos a confiar en el mit vamos a darle aceptar y obviamente eso nos empieza a descargar y a instalar una vez instalado le damos en abrir y nos aparecerá esto hay dos formas de conectarse una es con el código y la otra es escaneando el qr ahora desde el app inventor nos tenemos que ir en esta sección de aquí que dice conectar le damos clic y nos vamos a conectar desde el companion le damos clic y nos aparece este código y vamos a probarlo de las dos formas primero vamos a escribir el código que es este es efe l j j dm y conectar y bien ya estamos utilizando el compañero bueno vamos a probar la otra forma nos vamos a quien conectar y reiniciar conexiones vamos a conectarnos de nuevo y ahora vamos a escanear el código qr estamos en escanear y ya lo detectó bien estas son las dos formas de conectarse al app inventor y probar la aplicación y esta forma podemos probar nuestras aplicaciones forma de tiempo real si no cuentan con un dispositivo android no ningún problema se puede usar el emulador como el emulador es un poquito más tardado aquí les voy a dejar el link del vídeo o aquí les dejo en la descripción el link del vídeo de cómo instalar lo que es el emulador bien nos vemos el vídeo y el vídeo y y y y y ¡Gracias!